Voy a llegar, si no llego, me rapo calva No, mentira, ustedes saben que... ¡Ay! ¡Está Shaquille acá! ¡Shaquille no! ¡Shaquille no! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Chicos, ya! ¡Chicos! Son unos tontos Pinche, 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 pinche madre No, 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 por favor, por favor Ya, hay que ser amigos, ya, hay que ser amigos Ya, clasifique ¡Buena, buena, 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 gente! ¡Clasificamos! ¡Sami, yo soy Thanos! Dice Roblox ¿Puedo lamer tu pelona? Tengo una teoría de que